Seguimos adelante y en el interior profundo de la provincia de Buenos Aires nos escuchan a través de más de 20 radios, algo que mucho agradecemos a los queridos radiodifusores. Y cuando buscábamos datos para entrevistar a quien tenemos en línea, encontramos que él en Twitter coloca Pergamino es mi lugar, el interior mi pasión. Y por ahí también Jorge Solmi, que es coordinador bonaerense de Federación Agraria Argentina, nos ayuda a explicarle un poco este sentido de pertenencia que tenemos todos los que pertenecemos a pueblos del interior profundo de la provincia. Jorge, gracias por atendernos, buen día. Daniel, un gusto. ¿Cómo está Jorge? Bueno, la semana pasada la reunión con la gente de la conducción de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires corrió por los carriles normales, hubo algunos planteos de parte de ustedes y ellos también hicieron saber algunas cosas. En definitiva, ¿nos quedamos con la sensación de que está todo bien en el campo? En realidad, nosotros salimos con una declaración diferente de la Federación Agraria porque entendemos que el gobierno tiene una visión muy diferente a la realidad que vivimos, a la realidad que palpamos todos los días y que se quedó con aquella foto, aquella color sepia, cual el 11 de diciembre del 2015 el presidente anunció la quita de retenciones a algunos granos y al 30% la disminución de la soja y bueno, el cambio de tipo de cambio y eso que trajo algún beneficio inmediato a un sector, a un rubro del sector agropecuario y ellos vieron que eso fue una cosa generalizada y que sigue vigente pero para nosotros en el medio hubo mucho por ejemplo, hemos tenido una inflación que es más del 40% de dólares hacía algo más, aumentó el gasoil un 8% más el gasoil es el principal insumo del sector agropecuario ya sea para la producción o para el transporte porque el sistema de transporte nuestro es por camión no tenemos sistemas difundidos por barcaza o por tren luego, los otros problemas que estamos teniendo es un aumento de presión fiscal de todos los órdenes es decir, aumenta la presión fiscal en los municipios con tasas que son exorbitantes y que no tienen contraprestación digamos, el municipio te cobra una tasa pero no te da ningún servicio luego, la provincia que te cobra ingresos brutos que es terrible además, todo tiene percepción de ingresos brutos si nosotros somos tomadores de precios entonces, te van quedando saldos adentro del arma que tú puedes utilizar el impuesto inmobiliario el adicional del inmobiliario el impuesto de transferencia de retritas de bienes y ahora un revalúo que va a significar un aumento de un 57% en la cuota de noviembre para más de 90 las primeras van a ser 15.000 pero van a llegar a 90.000 partidas en la provincia de Buenos Aires y bueno y la situación de los impuestos nacionales es que tampoco tenés vos la posibilidad de cambiar el balance por el ajuste de inflación ¿no es cierto? es decir, yo ayer estaba hablando con un productor que había comprado una camioneta que había pagado 200.000 pesos en su momento hoy la vende después de 4 años de uso y vale 500.000 pesos y bueno esa camioneta en realidad vale menos que los 200 originales pero nominalmente vale el doble y por eso tienen que pagar ganancias y bueno estas cosas que no se ajustan a la realidad llevan a un ahogo muy grande que de paso tenés que hablar de precios internacionales que se cayeron porque cuando asumió el presidente para poner de algo la soja estaba 4.700 pesos y ahora está 3.700 en un mercado interno que es donde trabaja el productor chico muy caído el productor chico hace fundamentalmente cosas para el mercado interno hace carne de cerdo huevo leche pollo todo eso en el mercado interno que se ha caído enormemente y bueno esta es la situación más o menos que estamos a la que es cargarle que la mitad de la provincia de Buenos Aires que se dedica a la producción agrícola está bajo agua claro ese es el fenómeno meteorológico estamos hablando con Jorge Solmi de la Federación Agraria Argentina ahora en esta reunión estuvo el ministro de Economía de la provincia la CUNSA ustedes le plantearon esto ¿qué les dijo él? la CUNSA la viene asesorando a la gobernadora en un pasaje antes de que se retirara la gobernadora dijo que había sectores del agro que tienen un 400 a un 700% de superávit de rentabilidad y bueno y ahí inmediatamente se retiró quedamos a mano con la CUNSA y le preguntamos ¿de dónde sale? eso porque en realidad no es la verdad en realidad casi todos los productores están debajo de la línea de rentabilidad hay en el agro una cosa que se llama rinde de indiferencia es decir ¿cuánto te tiene que rendir un grano un cereal para que vos dejes el par de plata y pases a ganar plata? realmente los rindes de indiferencia están por encima de los rindes normales o sea la gran mayoría de las producciones de este año van a estar perdiendo plata y bueno la CUNSA llevó un par de cuadros ahí con sus números pero no acepta la realidad no acepta la diferencia de visión nosotros estuvimos también en esa reunión estaba Sarkis donde dijimos nosotros de acá nos vamos con la sensación de que no nos no nos están viendo como estamos y que no nos escuchan esta es la verdad y el 14 va a haber una reunión para tratar el tema de impuestos y esperemos que sea mejor ¿una reunión con quién? ¿con las autoridades provinciales Jorge? si, si las autoridades provinciales van a formar una mesa tributaria provincial con vistas todos los años se sanciona la ley fiscal entonces para ir viendo la ley fiscal de este año la idea es arrancar una mesa tributaria y empezar a conversar pero bueno nosotros teníamos un presidente que era Humberto Volando que él decía siempre cuando hablábamos de otro tema el campo no quiere no pagar los impuestos lo que no quiere es el primero de la fila hoy en mi pueblo el boliche que funciona a las 24 del día y 7 días por semana es el bingo y está lleno de gente yo creo que ahí hay lugar donde uno podría cobrar más con el impuesto que el campo que está complicadísimo y que es el que sostiene el interior ahora Jorge usted aquí atribuye esta visión digamos un poco distorsionada que tiene el gobierno provincial de la realidad del campo porque nosotros hablamos hace unos días nomás aquí con Leonardo Sarkis con el ingeniero Sarkis y nos decía que están muy atentos que hay buen diálogo con las entidades que se asiste cada vez que hay una necesidad el ministerio de asuntos agrarios asiste en ese lugar y mencionaba los distintos préstamos y préstamos blandos y asistencia financiera que se ha hecho en distintos lugares ahora evidentemente usted me dice que hay una visión que no es la que coincide con la realidad Sarkis es una persona que viaja mucho por el interior y la verdad que el Banco Provincia ha sacado líneas de crédito blandas pero muchos de los productores no pueden pasar ni por la puerta del Banco Provincia porque hace dos años que están inundados y vos parás tomar una línea de crédito lo primero que tenés que hacer por ejemplo es tener arbo al día y con qué paga los impuestos un tipo que hace dos años que no cosecha entonces ahí necesitas otro tipo de líneas de crédito que no sean bancarias que vayan por otra ventanilla nosotros estamos cansados de pedir y no aparece y si aparece es una ayuda puntual a un productor no hay políticas universales eso es una cosa y la otra es que están parados arriba de una realidad ficticia que es lo que necesitan es la que necesitan crear para generar mayores impuestos y mayor recaudación hoy la realidad como viste lo que está pasando con las tarifas con los monotebutistas con todo el mundo no es exclusivo el sector agropecuario esto hoy a un kiosquero de mi pueblo le aumentan la boleta de luz lo mismo que al bingo y el tipo el único que tiene es un freezer para vender una coca cola fría y bueno como no lo puede pagar tiene que se enchufar el freezer y se queda con la mitad de los clientes y ya no puede seguir y tiene que cerrar y ese es un círculo de marginalidad de pobreza que no nos sirve al sector agropecuario le dicen si toma un crédito y con qué lo vas a pagar si no tienes restabilidad tenés que ir después al crecimiento a buscar otro crédito más y así ya la vimos esa historia ya perdimos 180.000 productores por esas cosas ahora Jorge usted sabe que mejor que nadie que todo esto depende de decisiones políticas ¿no? por supuesto y en materia digamos en este espectro que se abre ahora en estas elecciones de medio término ¿en qué lugar del espectro político lo encuentra usted como ciudadano? no, bueno eso yo no lo borne yo estoy hablando en representación de los productores de la federación agraria ellos verán en su momento a quién van a tener que votar pero hay una sensación general risada de frustración de disgusto respecto porque la mayoría de los productores apoyó a este gobierno muchísimos del interior votaron a este presidente en el balotaje votaron a la gobernadora y hubo muchos que votaron a intendentes de este pueblo político y que hoy no están teniendo las respuestas que necesitan entonces eso te va generando una frustración seria pero para eso falta en el medio hay que buscar las soluciones a la gente porque hay gente que se está poniendo hoy hace 15 días se cerró el último tambo junín eso es tristísimo ¿no? lo que significa le tratamos de explicar nosotros que somos del interior a la gente de la ciudad lo que significa tener que cerrar un tambo ¿no? porque eso de ser tambero viene de generación en generación y de de haber soportado y tener que llegar a cerrarlo la verdad que es tremendo mirá cuando vos vas por la ruta a la noche cuando ves una luz perdida en ese lugar o es un tambo o es alguien que está creando pollo porque si no no tiene ningún sentido tener nadie en el campo entonces esos son trabajos que van generando arraigo que hay familias viviendo en el campo que hay escuelitas rurales que trabajan y están vivas porque hay chicos que van ahora cuando se cierra el tambo eso se termina el tambo se necesita ordeñar dos veces por día todos los días de la semana arrancar a las tres de la mañana es un sacrificio enorme es una tarea muy noble es una tarea esencialmente rural pero bueno eso no se hace por una aplicación de teléfono se hace con gente en el campo y lamentablemente cuando los números no dan y cuando la frustración va de día en día creciendo ya hay momentos que se tira la toalla y se cierra y bueno en junín ya no queda ninguno y era una cuenta también importante si si bueno Jorge gracias por habernos atendido le deseamos que tenga usted una buena jornada y saludos a la gente de Pergamino hasta luego Jorge Solmi el director de la Federación Agraria Argentina hablando con nosotros les proponemos un toquecito musical y ya volvemos con los principales títulos informativos y la lectura de esta cantidad de mensajes que ustedes